La ecografía pleuropulmonar, al menos para mí, me ha cambiado mi práctica clínica. Ya soy incapaz de prescindir de esta herramienta. Pero ha hecho que pase como demasiado deprisa y no hemos tenido tiempo de asimilarlo. Y todo lo que ha aparecido lo hemos dado por hecho, sin pararnos a pensar, como decía nuestro compañero, si esto era realmente cierto. Entonces, hemos pasado de la ecografía pulmonar no existe a que, como veis ahí, cerca de 100.000 artículos sobre la ecografía pleuropulmonar. Una auténtica barbaridad. Entonces, todo esto nace de un iluminado francés que publicaba en el Che, allá por 1995, que veía un neumotoras y progresivamente fue publicando diferentes cosas, en esa misma revista y en otras de cuidados intensivos, y creó toda la terminología y lo publicó en su libro. Y parecía todo como muy sencillo, todo hecho con un ecógrafo muy viejo, con el modo M que se utilizaba hace mil años. Y el tío era capaz de ver todo. Y creó una terminología partiendo de la nada que todos nos aprendimos sin ningún filtro. Y nos hemos leído el Blue Protocol, todos sus patrones, todo en su libro. Pero pasó que esto se generó en los cuidados intensivos en Francia, pero de ahí se ha extendido a otros países, diferentes especialidades. Y este Mare Magnum y esta aplicación en diferentes ámbitos ha hecho que sea una auténtica locura. Y algunas cosas que se daban por hecho dentro del ámbito de la UCI de un hospital de París, cuando se hace en Marruecos o se hace en una UCI neonatal, no sea lo mismo. Entonces este babel de idiomas, de aplicaciones, de especialidades, la lucha entre la clínica y los de la sonda, es peligroso. Pues entonces surgió la conferencia consenso, después de unas reuniones que hubo en París, PISA y posteriormente en el Congreso de Roma de Winfocus. Y se sentaron las bases sobre qué es la ecografía pulmonar. Pues es un artículo muy interesante y es el más publicado en los cuidados intensivos. Entonces Volpichelli y todo el grupo de expertos definieron qué era la ecografía pulmonar y cómo se debía de hacer. Todos critican la ecografía pulmonar. No existe evidencia suficiente, conduce a errores, pero alguien se ha parado a pensar la radiografía convencional. No una radiografía en bipedestación, sino un paciente tumbado. Es una prueba muy poco sensible, que no está disponible de forma inmediata y que hay poca correlación entre los que la interpretan. Y luego está el escáner, ¿no? Pues todo tiene que pasar por el donut de la verdad. Todo, cualquier cosa, a la mínima, pídele un escáner. Bueno, pues eso son muchas radiaciones y también es peligroso para los pacientes. Tanto por las radiaciones como por los contrastes y porque sacas a pacientes inestables fuera de donde deben estar, que es la sala de urgencia. Entonces, otra cosa que no debemos hacer es hacer ecografía ciegas. Lichtenstein en el Blue Protocol no tenía ni idea sobre la clínica, sobre las analíticas de los enfermos, pero nosotros lo debemos saber porque la ecografía es complementaria. Por tanto, no hace irrelevante la exploración física. Hace unos años nos tacharon de hacer apología, de abandonar el fonendo. Bueno, se puede seguir utilizando. Otra cosa es que tengas que elegir entre uno y otro, que yo al menos lo tengo clarísimo. Lichtenstein siempre dice que los ecógrafos nuevos no sirven para hacer ecografía pulmonar porque todo el software, el preset que han ido creando todas las casas de ecógrafos, minimizan los artefactos y la ecografía pulmonar se basa en artefactos. Eso no es así. Yo como trabajo donde trabajo, pues tengo la suerte de contar con toda esa cacharrería que debería estar en el punto limpio, pero bueno, acaba en el pasillo de urgencias. Entonces, ¿cuál es la mejor sonda para nosotros? Estas dos. Si tienes que elegir, que no debíamos por qué elegir. ¿Acaso a un cardiólogo le dan a elegir si quiere una sonda de transesofágico o una sectorial pediátrica o de adulto? No, puede elegir las que quieras. ¿Por qué nosotros tenemos que andar siempre siendo los pobrecitos del hospital? Pues con estas dos sondas te puedes manejar perfectamente. La que recomienda la conferencia consenso es la que está en primer término, que es una sonda conves de baja frecuencia que ve con suficiente claridad el movimiento de la línea pleural, ve muy bien los artefactos y además cuando se trata de ver un derrame pleural o una consolidación lo va a hacer infinitamente mejor que una lineal. La lineal para pediatría y para ver en determinadas situaciones la línea pleural, poco más. Pero como siempre, no tener esa sonda no es una excusa para no hacer ecografía. Utiliza la que tengas. Antes de empezar, si tu equipo puede modificar el foco, súbelo a la línea pleural. De esa forma se van a aumentar los artefactos. Ajusta la ganancia. Si ves cara anterior, entre 7 y 10 centímetros, bien. Si vas a ver consolidaciones o derrames en caras posteriores, 13-15 centímetros. Desactiva si quieres el segundo armónico, ajusta ganancia, quita el sonobin, el multibin, todos esos presets para atenuar artefactos. O darle al preset pulmón, que simplemente es que quitan todo eso. Y luego hay algunos equipos que tienen inteligencia artificial, que te cuentan las líneas B. Bueno, perfecto. Ese es el futuro. Siempre hemos pensado que no tener deslizamiento pleural era un neumotoras. Error. Porque pacientes que se ventilan con PIPs altas, el enfisema severo, una neumonía, el distrés respiratorio, son pacientes, o una telectasia por intubación selectiva, son todos pacientes que pueden no tener deslizamiento en la pleura. Y el modo M. El modo M es algo que va a costar quitarse de en medio, pero no aporta absolutamente nada. Igual que no lo hace el Doppler Color. Como mucho sirven para dejar un registro gráfico dentro de nuestras historias clínicas, pero muy poco. Y luego, ojo con los puntos pulmón. El punto pulmón sabéis que es la zona de transición entre el neumotoras, en el que están separadas las dos hojas pleurales y en la que sí que están juntas las pleuras. Pues esa zona de transición la puedes simular a veces con el mediastino o con el hígado. Al tener quitados todos los artefactos no vas a ver bien el corazón. Ojo, que es un posible error, como veis ahí en esa imagen. Las líneas B no son solo agua, no son solo insuficiencia cardíaca. O sea, Lichtenstein dice que cuando tienes un intersticial difuso eso es insuficiencia cardíaca. Pero eso es solo en París, con sus viejos en su UCI. Si trabajas en otro sitio, trabajas con niños, un intersticial difuso es otra cosa. No es eso. Entonces no es solo agua. Lo que pasa es que como los cardiólogos tienen tal capacidad de producir literatura, pues todo lo que estás viendo ahora sobre líneas B, Luna, Volpichelli, algunas cosas, Agrícola, todos ellos son cardiólogos, ¿no? O este, el Eugenio Picano. Pues entonces tiendes a pensar que las líneas B son solo insuficiencia cardíaca. Y otra cosa es intentar hacer el diagnóstico diferencial de las consolidaciones en base al broncograma. Si es estático dicen que se trata de una telectasia y si es dinámico es una neumonía. Eso es falso porque muchas neumonías tienen broncogramas estáticos y algunas telectasias tienen broncograma aéreo dinámico. Bien, pues el Blue Protocol es un algoritmo muy bueno, pero para solo, exclusivamente para los pacientes con disnea severa. Porque ¿cuáles son los pacientes que directamente desde urgencia se van a la UCI en los que funciona su protocolo? En nuestros pacientes con disnea moderada o ya leve en atención primaria es un algoritmo totalmente inútil. Entonces, a veces nos obcecamos en mirar la disnea, la ocultación, el pulmón, pero a veces la respuesta está en otros sitios. Pues hay un montón de algoritmos, de protocolos que incluyen, por ejemplo, incluyen en la insuficiencia cardíaca el pulmón, como veis, hay un patrón intersticial difuso con derrame, que incluyen la cava e incluyen el corazón. Bueno, pues ecografía multiórgano. Los pacientes parece que se desnudan ante nosotros. Y otro que a mí me gusta especialmente, pues este de Nacerian, que es matar un pájaro o tres pájaros con la misma piedra. Pues mirarle el pulmón, ver las consolidaciones, los infartos pulmonares, ver la disfunción del ventrículo derecho, que además sirve, como nos decía antes Sonia, para estratificar el riesgo o para ver la trombosis en la pierna. Pues a lo mejor, por separado, pues los pacientes tienen un 50% de trombosis, un 30% tienen disfunción ventricular derecho y un 60, según su trabajo, infartos pulmonares. Si lo juntas todo, la sensibilidad de la prueba alcanza el 90%, que eso es casi lo que hacen los TACs. Entonces, ¿cuál sería el futuro? Bueno, pues conocer mucho más, tener mucha más información para integrarla mejor, mejorar los protocolos, ya sea el BLU o el de la conferencia consenso, añadiendole las caras posteriores, y evitar convertir esta técnica en algo excesivamente complejo. Pues algunas cosas como el arcoiris color, la elastografía, son cosas que no están en nuestro ámbito de trabajo. Y luego intentar hablar un mismo idioma con conferencias consensos que aúnen los conocimientos y, por supuesto, ecografía multiórgana, no limitarnos exclusivamente a un órgano. Y muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!